¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos a Angelux y Mari un día más y hoy traemos... ¿Qué traemos hoy? Bueno, hoy estamos en Roblox y estamos en Bloxburg ¡Mi primera vez en Bloxburg! Ni siquiera sabía lo que era eso Acaba de comprarse ya los Robux, sabes que va a la 25 para empezar a jugar Y mira, me están imitando a una fiesta, ¿qué hago? No, no, diré que no, que fiesta ni fiesta ¡No me deja ir a la fiesta! Pues venga, va, le digo que no La primera vez que le digo que no a una fiesta Me gusta tu casita, eh, me gusta tu casita Mira, mira como mola, mira, os hago un room tour de mi casa Venga, mirad, mientras que Mari va cogiendo energía, todo eso que estaba bajita de energía Yo os enseño un room tour Mirad, esta es mi cocina, ¿a qué está guapa? Ahí hay un señor que me está mirando todo el rato, que no sé qué quiere, ¿lo veis ahí? Está ahí noche y día Ahí está como un pasmarote No sé, algún día hablaré con él Bueno, mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tengo Esta es mi mesita, ¿eh? ¿Vale? Una mesita de comedor Con muy bien iluminada Mirad las ventanas, mirad las ventanas Bueno, hemos dicho Oye, te digo que este día Son las 7 y media de la mañana Hay que ir a trabajar, ¿eh? ¿Hay que ir a trabajar? Hombre, claro, ya se fue una vez No me deja terminar el room tour Y ya tengo que ir a trabajar Hombre, claro, 7 y media de la mañana Hora de ir a trabajar Ya está, ya está Mira lo que tengo aquí, un trozo de pizza Bueno, luego, luego sigue mostrando todo Vale, ¿qué hago? Indícame, ¿qué hago? Pues vete a trabajar Mira, dale a la personita esa que está ahí ¿Qué personita? Esa de allí, de allí Madre mía, sí, ahí, ahí Y ahora le das a trabajo, ¿vale? Trabajo Trabajo Bueno Dice que soy leñador Pizza Nada, nada Tú dile ir a trabajar Ir a trabajar Sí Y ahora mira, aquí tienes los empleos ¿Vale? Vamos a ir moviendo la flecha A ver, ¿dónde nos juntamos? Pero vamos a ir a trabajar juntos, ¿no? Dice cajero de hamburguesa ¿Vale? Ah, ese me... ¿Vamos a cajero de hamburguesa? ¿O hay más? Sí, ese mola, no Sí, hay más trabajos, pero... A ver, ¿Nuevo día significa que os voy a trabajar? No No Siguiente trabajo, a ver, dale a la flecha Vamos a ver, peluquero Mira, este es peluquero Peluquero mola también, ¿eh? Es gracioso Vamos, vamos a seguir, a ver Mecánico, ¿eh? Mecánico Oye, mecánico de coche Ese me gusta Ese me gusta Ese me gusta Y no sé cómo se hace A ver, ¿qué más hay? Panadero Uh Pizero, pizero 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 Oye, vamos a elegir uno ya, mamá Espera, 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 espera Mira, otro es repart... Tú miras todos los empleos que hay Repartidor Repartidor Mira, el siguiente te va a gustar Pizcador A la cabaña de pesca ¡Qué guay! Me está encantando este juego de bloopuré Voy a jugar muchas veces Oye, ¿pero qué pasa? Ah, está un lugar Está malita Está... Fijaros el sol que me da Sí, sí Me da el sol en toda la cara Aquí súper grande delante y... Bueno, sigue Verás lo que tenemos Heladería Sigue, más rápido Más rápido Reponedor de supermercado Cajero de supermercado Este mola también, este lo he hecho muchas veces Leñador ¿Tenemos leñador también? Eso no me mola Con Sergi Este es mi limpieza Sergi limpiando por toda la ciudad como un loco Oye, me mola que estos trabajos, ¿eh? No, no, no Minero Hay que minar Soy minero No, nos vamos a ir a la hamburguesería, Ángel ¿Qué te parece? ¿La hamburguesería? Pero no, ¿dónde está la hamburguesería? Ahí, ahí Tú das toda la vuelta Ahí está, ahí está Ya te pasaste Ya te pasaste Peruquero Ahí, ahí Cajero de hamburguesería Ese, ese Madre mía ¿Selecciono? Sí, vamos allá Venga 3, 2, 1 Venga, nos vamos a trabajar juntos, ¿eh? Venga Señor Uy, ya estamos aquí Mari ¿Qué tiene? Atiende al cliente ya Acércate a la casa Mira, espera, espera que te vea Oye, oye, ahora que no lo ve nadie Está muy guapa ahí Mari, está guapísima con ese uniforme ¿Y yo qué te parezco? Mira, mira cómo estoy yo Perfecto Oye, que se nos van los clientes Se nos van a enfadar, ¿eh? Dale las hamburguesas que te piden Oye, que se tranquilicen un poquito Pero ahora, ¿qué hago yo? Ponte ahí Vale Ya me he puesto Acércate Que estás muy lejos No Acerca el Ay, que me he salido aquí Y que te vas del trabajo Venga, ya estoy aquí cerquita Venga Venga, que yo estoy en estas dos cajas Así que ponte tú en las otras dos de mi al lado Pero bueno, dime cómo se hace esto Que yo no lo he hecho nunca Acércate, acércate Ya verás Mira, acércate por aquí Un poquito más aquí Mira, aquí me ha salido menú Sí Acércate un poco más Pero un poco más, ¿a dónde? Hacia adelante Perfecto Bueno, yo quería que cogieras dos cajas Pero coges una Ahora cuando tengas un cliente Los que te pides se lo das Oye, aquí no hay cliente ninguno No vienen, ¿eh? Yo estoy atendiendo a dos a la vez Ya ves Aquí, aquí hay uno Venga, dale Fíjate que sea la hamburguesa Acércate para ver el detalle de la hamburguesa, ¿eh? Me ha pedido esto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues acércate al panel de la hamburguesa Para ver ahí Ahí Si estoy ya estoy cerca No puedo acercarme más Ahí, ahí A ver, ¿qué hamburguesa te he pedido? A ver La de arriba Esta te ha pedido Dale Madre mía, si son casi iguales Dale click y dile hecho Ahí Madre mía Ahí ya está Ya está A ver, ¿qué quiere? Quiere una más Una bebida este Fíjate Pues venga, dale Bebida Esa Y la bebida Hecho Ahí está Genial Madre mía, madre mía Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Oye, me encanta este trabajo Es relajante No tiene nada que ver con otros trabajos Yo estoy aquí tranquilo No me viene nadie Oye, ¿quieres que te ayude a ti? No, no Tú tienes que estar Fuera que no veo Oye, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelticita un ratito? Cinco minutitos No, no, no Venga, cinco minutitos Que no Oye, que el jefe no nos ve No, no, no Madre mía Soy muy responsable en mi trabajo Vete a tu caja Y calladito A ver este que me pide Hola, saludo Me gustaría Esta hamburguesa quiere Esta es Patatita Hecho Y hamburguesa Ay, se ha enfadado ¿Es porque te has equivocado de hamburguesa? Pero es que son casi iguales Se ha enfadado el tío porque le da una hamburguesa que no es Pero chicos, ¿qué más da? A ver qué quiere Quiere hamburguesa, bebida y patatas Con queso Bebida y patatas ¿Cómo vas? De cajero A ver, a ver, a ver ¿Qué tal lo está haciendo, chicos? Dejadnos los comentarios Madre mía El cajero Está hecho Vale, mire, se va contento Mi cliente se va contento Aquí tengo una clienta con una camiseta de bube esponja A ver qué quiere A ver Me gustaría Solo una hamburguesa, ¿quiere? A ver, pero ¿cuál es? A ver, a ver, a ver Es que son casi iguales, chicos Gran servicio, me dice Gran servicio Ah, le gusta ¿Ves? ¿Ves? Que tienes que prestar atención, eh ¿Qué tal? Por favor, dame Que la hamburguesa ¿Qué quiere ese? Por favor, dame Esta La de tres pesos Hecho Bonito Muy bien, muy bien Oye, mami ¿Qué? Vamos a dar una vueltecita por ahí Venga, venga, por favor Pero bueno, a este chico no le gusta trabajar, eh No quiere trabajar Mira, vamos a dar una vueltecita Venga, que ahora ya no hay cliente Mira, mi cola está vacía Mira, a ver Vamos a salir Y que nos va a pagar Nos van a pagar por salir ¿Nos van a pagar? Sí, ven, sal ¿Te sigo? Sí, sí, sal, sal, ven Sal por aquí Madre mía, hemos abandonado el puesto de trabajo Con toda esta cola, mirad Uh Mira, te han pagado, ¿no? Error Dale a continuar Déjate en lugar de trabajo Dale a continuar Venga Madre mía Mira, a ver cuánto te han pagado 45 dólares 45 dólares por estar todo el rato Mira a mí cuánto me han pagado 576 Madre mía 576 dólares la han pagado a ella Y a mí solo 45 ¿Esto por qué? Retira el dinero, corre Venga, retira el dinero Retira el dinero Oye, mami Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta ¿Tienes algún coche o algo que nos podamos subir o qué? No, yo creo que no, no Yo no tengo nada, ¿no? Oye, y si nos vamos a otro trabajito al personal ¿Qué es esto? ¿Nos vamos a la peluquería? ¿A la peluquería? Venga, va Te sigo ¿Cómo se va? A ver, trabajo Otra vez Otra vez Voy a la personita Ir a trabajo Trabajo Eh... Cajero, leñador Ir a trabajar, ¿no? Sí Ahí Desempleado, cajero Peluquero 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 ¡Venga, vamos a ver Seleccionar Ángel la balear, eh Os lo digo Mirad qué ropa Vamos a ver Cómo le corto el pelo a Mari Mirad cómo estamos vestidos, Ángel Mira la ropa que llevas Qué chula Fijarse Fijarse qué ropa del peluquero Mira Se va el señor aquí y te dice ¿Ves lo que quiere? Mira A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? A ver Vamos allá Pero a ver, Mari ¿Qué quiere? ¿Dónde? ¿Quién tengo que hacer aquí? No sé lo que... ¿Tú vas a estar en la cola para cortar el pelo? Sí, sí, sí ¿Y ahora qué hago? Ahora se va a sentar uno ahí En alguno donde se siente Y tú lo atiendes Pero venga que se siente alguien Oiga ¡Sentaros ya, Missy, ya! Mira, aquí viene uno Se ha sentado Este no es Ay, no sé cuál es Ay, ay, Mari Míralo, míralo Buenas tardes, por favor Deme ¿Esto qué? ¿Quieres una peluca? ¿Quieres un peluquín? Tú en el espejo Ves haciendo click ¿En el espejo? Sí Ay, no sé cuál es el que me está pidiendo Ese no, ese no Ese no A ver, a ver, a ver No sé No sé cuál peinado me está pidiendo Oye, oye No encuentro No encuentro el peluquín de este señor A ver, primero el peluquín Y luego el color ¿Has visto cómo es, no? Mami, no No sé qué ponerle a este hombre Pues mira que se enfadan, ¿eh? Si no lo viste Madre mía A ver, a ver ¿Es este? ¿Es este? El peluquín y el color Mira, por favor Mira, es este A ver ¿Este quiere? A ver, a ver A ver Este Sí, creo que sí Y ahora el color Y ahora el color, dale No, pero el color aquí abajo ¿Aquí? ¿Dónde lo diste? ¿Aquí arriba o abajo? No, no ¿Eso qué es? ¿Qué ha puesto una cofia? Ahora el color ¿Aquí? El color lo quiere amarillo Pues vete al amarillo Hasta el amarillo Ahí, ahí Madre mía Ahí, ahí Te pasaste Ay, no Me ha pasado Tengo que volver a empezar Madre mía Se ha ido Se ha enfadado Se ha enfadado Venga, date prisa con Venga Pero este tiene un gorro ¿Qué hago? ¿Le quito el gorro? Por favor, saludo Deme A ver A ver, el azul Ya está Y ahora quiere esta Un peluquín Raro Un peluquín A ver, a ver, a ver Venga A ver si podemos Este no es Este no es Oye, a mí no me gusta Hacer este trabajo, eh ¿No te gusta este trabajo? No, no, no ¿Por qué? ¿Es este? Es que no sé A ver, a ver ¿Qué es lo que quiere? No Ese peluquín no es Primero busca el azul Busca el azul Bueno ¿Cómo el azul? Claro, por el color Primero ten claro el color Ves moviendo Hasta encontrar el azul A ver Madre mía Despacito Ya te pasaste Bueno, espera Tranquilo Tenga más 10 días, caballero Color azul Listo Y ahora a por el peinado Desde aquí Desde aquí Venga Despacito A ver Ese no es Ese tampoco A ver Este claro Sigue, sigue ¿Ese? No, no, ese no Madre mía Sigue rápido Que se va a enfadar, eh Este No, no, ese no es Pero para mí, ¿cuál es? Uno más, uno más Despacito Ahí, para Anterior El anterior Te fuiste Madre mía A ver, a ver Venga, tú dime ¿Este? Ese, ese, dale Este no es No, ese no, uno más Pero despacito Madre mía Uno, nada más Uno Otro Ya se han pagado Escucha No quiero ser peluquero Me voy de aquí Vale No le falta Ni que me pague ¿Dónde está el jefe? Venga, nos vamos Vámonos de aquí Ahí os quedáis Son unos pesados Estos clientes Venga, continuar Diez dólares Me han pagado ¿Y a ti? A mí ni más ¿Cómo que? ¿No te han pagado nada? No me han pagado He estado pidiendo mi tiempo Y no me han pagado Yo voy a retirar mi dinerito Que me han dado diez dólares Oye Madre mía Cuento que hemos trabajado Todo el día Mira, son las siete y media De la noche Y arriba lo pone ¿Dónde lo pone? Diecinueve y treinta Ahí lo pone Hemos estado trabajando Todo el día Y si es de noche Míralo Oye, ¿podremos sacar dinero De aquí del cajero este que hay aquí? ¿Dónde estás? Cajero automático Oye, aquí pone mejorar Estado de ánimo Esterilizar el sentimiento Oye, esto me lo tienes que explicar Eso no, eso no Fuera Ahí ¿Vamos al cajero automático? ¿Pero qué? ¿Se puede sacar dinero del cajero? A ver Usar Donar dinero No, quiero usar A ver Pero oye, no veo lo que estás haciendo Pues dale a la E Dale a la E y verás Donar dinero Invitar a la familia Cambiar permiso A mí no me dejas sacar dinero No A mí no me dejas Claro, si no tengo un duro ¿Cómo me va a dejar? Pues nada, venga Bueno, mami Escúchame, escúchame Escúchame ¿Qué? Como no tenemos coche Y hemos trabajado bastante ¿Qué te parece si dejamos el vídeo aquí? Y el próximo día Planeamos un trabajo mejor Y tenemos que comprar un coche, ¿no? Y comprar un coche, claro Para movernos por la ciudad Estamos por la ciudad todo el día trabajando Y sin coche ¿Pero qué es esto? No, 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 no No puede ser Lo bueno, chicos A ver ¿Qué os ha parecido este pequeño roleplay? Vamos Tenemos que hacer más y mejores ¿Vale? Esto es Como yo nunca he jugado a Blood Bowl Primera vez, ¿no? No lo sé No lo sé Y tampoco me explica las cosas Aquí estamos experimentando Estamos experimentando Así que nada, chicos Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo Sí, dale mucho like Que os habéis reído Que os hayáis reído mucho Como dice la roleplay Y nos vemos Bueno, y a ver si estáis suscritos Que no sé si estáis suscritos Madre mía Otra vez se nos ha olvidado Por favor, suscribiros al canal Suscribiros ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo Suscribiros O sí que lo hemos dicho No me acuerdo ya Madre mía No me acuerdo Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chicos Bueno, hasta el próximo vídeo Adiós, adiós Adiós